Hay posibilidades de reciclaje en estos diferentes mecanismos. El tema del plástico, el plástico es altamente reutilizable, dependiendo del color, de la densidad. Es una posibilidad también para generar dinero. Recordemos que los estados estamos obligados a poner contraparte a los proyectos que se presenten. Nosotros estaremos buscando ante el Fondo de Arte del Clima un financiamiento entre 85 y 100 millones de dólares para el problema de contaminación en Río Motagua, pero como contraparte del estado deberá entrar en modelos de reciclaje para poder generar ingresos propios y también convertirlos en nuevos plásticos o en que el programa de reciclaje de toda la acumulación de basura en Río Motagua pueda funcionar como generación de empleo, como generación de dinamismo económico en la zona y que este plástico semiprocesado pueda ser exportado o tener un nuevo tratamiento aquí en el país. Es decir, la basura que nos envía Guatemala hay que convertirla en oro. Tal vez no oro, pero se le puede dar un buen uso. Es lo mismo que con lo que hemos estado trabajando alrededor de varios municipios. La CERNA tiene como meta varias actividades de reciclaje. Nosotros estamos proponiendo un millón de libras para reciclaje aquí en el país. Hemos sobrepasado ya la meta de las 150 mil libras en estos primeros meses y tenemos una meta extra de extraer solamente de Río Motagua 500 mil libras de desechos sólidos para convertirlas en actividades de reciclaje y entender también que la basura puede tener, es un mecanismo de economía circular. Ahora, ¿qué acciones van a tomar ustedes? ¿Demandas internacionales? Porque esto prácticamente es una catástrofe ambiental. Nosotros por ahora no lo hemos planteado. Creemos más en buscar las soluciones en el corto, mediano y largo plazo y más allá de buscar conflicto, hemos acercado las secretarías o los ministerios de ambiente de ambos países para presentar de manera conjunta esta solicitud a Fondo Verde de Clima por un proyecto de entre 85 y 100 millones de dólares para la construcción de los rellenos sanitarios y que le pongan fin al problema. Estaríamos, dependiendo de la capacidad de las plantas que se procesen, pero podríamos hablar de cientos de empleos que se puedan generar en la cuenca alta de Río Motagua, que es el departamento de Copán, la cuenca media, son municipios de Santa Bárbara y la cuenca baja que están ubicados en el departamento de Cortés. Pueden ser diversas plantas, recordemos que la basura se viene acumulando en el trayecto de esos casi 100 municipios de la cuenca de Río Motagua. Gracias. 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 Gracias.